Dale boludo Hola que tal? Si? Esa que tenes allá que tiene queso y bacon puede ser? De bacon? Si esa Ago mas? Si Y esa que tiene 3 patis que precio esta? Ahí dicen los precios 1100 No lo vi, por eso te preguntaba, disculpame Bueno, dame esa Algo mas? 2300 seria Te faltan 100 pesos Y ahora te hace falta una Una buena Una buena alegría te hace falta vos Que paso? No te atendieron anoche? Yo no tengo la culpa que te levantes con la tanga cruzada Mamita eh? La proxima te traigo uno de goma, a ver si te calma Hola Hola Como estas? Todo bien? Que bonitas tus colitas Quien te las hizo a tu mamá? Hola Puta Te afuera Te afuera Te afuera ya pasó el luchiste, ya está, ya pasó me lo va a romper locosa, ya está así pero en otro color no tenés estamos en una feria de ropa usada es lo que hay acá nomás, no es un shopping viste y así remeritas de 47 no tenés así puperitas, así remeritas de 47 tiba, los talones llenos de barro tenés no te das cuenta que traigo ropa que está más vieja que tus calzones no te das cuenta que estamos en una feria de mierda que vendemos ropa usada tengo la ropa apoyada en un pedazo de tabla este era un pantalón de mi vieja que lo corté para hacer rollocito porque tenía calor en el verano si querés te puedo ofrecer este, es de marca de pelo tenemos este y vos me venías a pedir remeritas de 47 yo la verdad no lo puedo creer no, no lo puedo creer ¿a qué precio tenés el pan? 250 al kilo de pan señora 250 ¿qué? pero, 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 ¿por qué? no, es los precios que me mandan a poner a mí ¿por qué tan caro? ay, no es una cosa de loco yo no lo puedo creer no lo puedo creer acá la cuenta lo tienen a 220 mamita ¿cómo que 250? igual que lo voy a comprar allá ¿qué pasa que yo soy la clara no, está muy caro una vez con los precios a mí me mandan a poner esos precios y pero no, es muy caro es mucho plata eso no, no, no bueno, va a querer una señora no, 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 está bien es muy caro no, no, no ¡mami, estoy cambiando, mami! fíjate que... no, mami estoy cambiando, mami no, mami 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 me estoy cambiando en la heladera te dejé para que comas hoy Pero soy tu mamá ¿Sabes cuántas veces te vi en bolas? Yo te parí Te parí Soy tu mamá, nene Eso sí, huele a cuando era chiquito Nada más que con la bolita un poco más grande Ponerte un poquito más grande Bueno, te dejé para que coma ahí en la heladera, ¿sabes? Yo me voy a hacer un poquito Un poquito más grande Creció un poquito ¿Y ese sticker? ¿Quién te mandó ese sticker? ¿Quién te mandó ese sticker con mi mamá? ¿Quién te mandó ese sticker? Ese sticker yo no te lo mandé ¿Quién te lo mandó? Sí, no, boludo, esto Con lo que yo juego a la pelota Lo del grupo ¿Por qué siempre me tomás de pelotuda? ¿Por qué? Tus compañeros no te van a mandar ese sticker Pero amor, me lo mandó Mirá, ahora te voy a mostrar Mirá, Carlos Si vos no querés estar más conmigo Me lo tenés que decir No tenemos por qué llegar a estas situaciones No vas a ir más con la pelota Ah, no, amor No vas a ir más con la pelota Y a la pelota Sí que no te sacó así que hablar, mirá No vas a ir más con la pelota No, no, no Conmigo Ay, qué lindo, amiga A verte así tan feliz Más te vale que la cuides, ¿eh? Porque mirá que ella Es muy selectiva con los chicos, ¿no? No le gusta porque era hace rato No se enamorara Está re enamorada Está re enganchada con vos Así que más te vale que la cuides Soy un papacito, ¿quién querés? Te la corto ¿Por qué se conocieron ustedes? Eh, por la Tinder no conocimos Ah, la Tinder Sí, sí la conozco, sí Es para conocer gente Tener citas Sí, sí la conozco Bueno, más te vale que la cuides Porque mirá que ella Nunca en su vida se enamoró, ¿eh? Yo me aburrí igual Como que Es medio feíto No me gusta tanto Y no sepa qué me hace Que le haga una re película Al boludo este Ya fui, boluda Encima le digo algo Para tomar Pese a que me atraiga Así sanó Agua Encima un dolor A tierra Tiene un vaso No lo lava Ni de onda No lo aguizo Viejo Tiene Era mentira Me gustan todos Todos me gustan Soy bien, zorra Chao Feito Un saludo Pequeño Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo es el juego el juego el juego, el juego, ¿no? ah, sí, sí, sí ¿lo juegas? estoy jugando color time, que es un juego así para colorear y eso está buenísimo porque encima los encima si encima si te gusta lo que pintaste lo puedes poner de fondo de pantalla, está buenísimo ¿yo lo puedo? ¿lo puedo pintar yo? ¿lo puedo? ¿juegar yo? bueno, está bien, mira, yo te lo voy a dar para que juegues pero no entres a la galería, jugar no es bueno nomás, ¿cuchaste? igual, yo no voy a mirar tu foto así de tu luculo así que lo hacé así saca el upejo voy a pintar así nomás ¿sí? Linda, descarga mi video hola, ¿tenés pan? no, pan no me quedó ya vendí todo nada de nada de nada ni un pedacito así chiquito un codito o algo y no no me quedó nada de nada ¿segura? no, nada ni un pedacito ¿me da un kilo de pan? amor, te llegó un mensaje de Juli Pestaña dice que linda que estabas anoche ¿por qué, amor? que linda que estabas anoche si la uña, amor me fui a hacer anoche mirá a ver ah, que linda, amor si, viste tan, tan linda tan hermosa pero medio raro igual, ¿no? como te habla ella porque la otra vez te dijo vení que te voy a hacer servicio completo y y viniste con un golpe acá si lo que pasa es que me estaba haciendo las uñas y con la lima sin querer me golpeó así viste me estaba haciendo así fuerte y me dio con la lima acá es que se le que te haga más despacio la uña si todo que sí violenta tenía así que a él le gusta si ¿por qué te tocó así, amor? no, tenía sucio acá bueno, amor me voy a comprar bueno, amor bueno ¿queré ¿queré plata? no, no, no tranquilo en una hora más o menos vuelvo, ¿sabes? te voy a tardar tanto, amor y acá a la vuelta, nomás me siento re mal yo te llamo ay, no, sí, a mí va a ser menos, no, está mal si cualquiera me ha visto todo tengo visto todo bueno, no tomás un vasito de agua y a la cama mejor, mejor mejor no, 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 no puedo tomar nada, estoy re pegando eso, tal no puedo más de tuve, me voy a dar, boludo un shot no otro shot dale no, no otro shot dale un shot o le manda a fondo no puedo tomar más, boludo te estoy diciendo mira tía lo que me dio mi mamá por cortarle lo uña ay, mira yo sé hacer un truco de magia ¿querés que te haga? voy a hacer desaparecer cosas mira, pensame también puedo hacer que las cosas se paren sin tocarlas pero eso no te lo puedo mostrar porque eso ya es otra cosa mira vos estás viendo así los 100 pesos, ¿no? la plata mira topla mira desapareció desapareció bueno, dame dame mi piata dame mi piata me dijiste que sí ya está, desapareció no sabes de dónde fue dame mi piata ¿qué dice? yo no lo tengo mami ay, bueno, bueno tomá 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 lo tenía acá mi piata no solamente te quería comprar chupi, ¿no? sí me quería comprar una latita de birra ¿y qué? borracha ¿qué está? ¿qué está poniendo? las chupitas ah las chupitas sí, esas son son re ricas esas son 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 ricas sí si yo a mí me gustan esas ah, mirá sí, a mí a mí me gustan cuando están comiendo de esas me me trombidan me dudan porque dice que es mala educación que vos te comiendo a gente otra persona y no no les sí, pero que tal, ya vencieron por eso no te convidas no te convidaba pero ya vas tan fea ya vencieron la estoy comiendo para no tirar la mano bueno, igual lo igual no, no no, no no, no, no pero vos lo usó mi mamá ah cierto igual no 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 Saliste horrible Ay, por casa como andamos Amor, sabés que yo me voy ahora ¿A dónde vas a salir vos? Me voy a jugar a la pelota ¿Está bien? Anda Va a ser lindo No voy a poder ir ¿Te acordás que tenías que arreglar la tele? Sí, fíjate que no andaba Te acabé de arreglarla para hoy Sí, amor Amor, yo me voy ahora, ¿sabés? ¿A dónde vas a ir vos? Ah Bueno, amor Vamos a hacer una broma como que no estoy Me voy a esconder ¿Qué no sé? Hola ¿Y la OT? No sé, no está ahora Ah, no está ¿Vamos a la pieza? Aprovecho que no está el cornudito Hola, amor Ay, hola, amor Hola ¿Qué hacías ahí? ¿Eh? Nada Me está escondiendo acá Abajo Para que vos no me veas Te estaba haciendo una broma Mirá, ¿por qué te querías llevar a mi amigo? No, porque Iba a buscar algo Iba a ver Porque se ve No, me voy a casa, ¿sabés? Bueno, yo voy a casa Mirá, mamá Ella es mi novia Vos que me decías que yo nunca la pongo Mirá, tengo novia ahora Hola Está linda, está ¿No pudiste conseguir algo mejor? Má Te iba a escuchar A vos no A vos no A ella le estoy diciendo Fíjate, mami Mirá que hay muchos hombres en el mundo, eh Pensad Lo tuviste ese tiempo Pensad Mirá, pero tú importante Fíjate Yo que vos lo pienso Ay, pero qué grande que está ¿Cuántos años tenés ya? 14 14 El año que viene Cumplís 15 ya Ojito con lo que le hice a tu tía Sí, tía Ya cumplí 15 ¿Cómo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te contó? Ay, me salí de la línea ¿Qué? ¿Cómo que se pasó de la línea? Igual Ahora la arreglo igual Tranqui No sale ¿No te hubieras pensado hacerte así como una telaraña o algo así? Es la cara de mi mamá, ¿no? ¿Cómo le hubieras a una telaraña? Igual Va a quedar fachero Bueno Entonces te va a quedar así 8000 El gorro me quitaste el pelo Re lindo Mirá Estoy haciendo comidita ¿Querés, querés, pido, dar unos copitos? Ahí, a ver Mirá El caburé Qué rico Hermoso tiene el pelo Se parece al mío Ay, a ver Qué rico Ya estoy media llena, ¿sabés? Ahora después Te saltó la mandioca A ver No quiero más, ¿sabés? Ya me llené Los cachalotes Tomá los cachalotes Estoy llena ya No quiero comer más Me llené Horrible 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 Está horrible Te salió Lo marro Disculpame ¿Sabés qué? Se me perdió Mirá ¿Podría hablar por el micrófono? A ver si la encuentro Ay, gracias Marcela, mi amor Pe Está Niaste Nos reímos Quedé sin hija Chao Dicen que los problemas hay que estar atrás Te lo dejo ahí Marcela, llévate esto para allá Llamó a tu hermana para comer Renata Si vas a gritar Para eso la llamaba yo Pero Pero no lo llamaste Tómatela Volá Desaparece Mi vista Chao, tómatela Que lo llamo Mirá, mami Lo que dibujé Lo igualito, mi amor Lo igualito Sí, igualito Fotocopia, parece Bueno, dámelo así Lo pego en la de Como en la de Mirá, mami Lo pepa Y lo hermanito George Pila de mierda Mami 5% Mami Mami Mirá, lo igual Lo pepa, lo igual Mami Uy, qué querés Qué Horrible 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 Pepa después el Paco parece Y el otro una rosquita Una bolita No sé, parece Un asco Horrible Horrible Mami Qué Qué bueno lo tomé Mierda Mierda Vamos a comer Nada, ni más Qué bueno tomé Estoy haciendo un guiso de lenteja A mí no me gusta más eso No me gusta guiso de lenteja a mí Ay, es cierto Que a vos no te gusta El guiso de lenteja Me chupa un huevo Vas a comer igual Guau Mirá lo que tengo Ay, qué lindo Una LOL Y un Shopkin Shopkin Se dice Por lo toda Bueno, eso Está renino Está Yo también Tería de esos Bueno Vamos a jugar Allá Lo fuera Vamos a jugar Allá Pero Dejalo ahí Dejalo ahí Porque si te puede perder O si te puede romper No, no Sí, voy al baño No más Te Dañaste Por Toda Por Dale ¿Qué pasó? Boluda Es igual Y una cuando está enamorada No se fija en esos pequeños detalles ¿Viste? Sí, bebé Chistita Hola ¿Qué tal? ¿Qué llamas? Chau Lo que quieras ¿Eh? Ya saben ¿Qué van a pedir? Chau Ay Disculpa Un café con leche Dale ¿Algo más? No te hagas Mirá que yo voy ¿Eh? Vos no me conocés A mi Mirá que yo ¿Qué tal? Sí No te algo más No sé No me va a ver ¿Qué tal? Esta Bata Que antiquita ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Despacito Mi amor que me podés tirar las cosas ahí despacito ¿Sabes? Por favor Eh ¿Algo más? O cierro Ya está Eh Si me podés decir por favor Que hay más gente ¿Viste? Esperando para comprar Ay bueno No quiero levantar No de mal humor ¿Qué pasó? No de mal humor Me podés comprar bien la raya de Mirá que yo tengo que estar soportándote a vos y a tu cría Pero tómatela Ay vamos hija Vamos Vamos Atienden para la mierda Sí Cuénteme ¿Por qué cree usted que debería de obtener este trabajo? Eh Porque necesito la plata No, 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 no No me entendió mi pregunta ¿Por qué cree usted que debería de obtener este trabajo? Necesito la plata No me entendió mi pregunta Bueno Cuénteme ¿A qué se dedica? ¿A qué sabe hacer? Eh Mire yo En la cuarentena Empecé haciendo TikToks Y Me sale más o menos El paso de Raúl Y Pero el de Anita También me sale más o menos Nada más se va a hacer Eh ¿Vio el cosito ese que hacen así? Bueno Ese me lo aprendí ahora Hace poquito Nada más Ah ¿Puedo? No, no, no No, eso no Bueno Cualquier cosita Eh No vamos a estar comunicando con un cosito De mandarme Un Whatsapp Ah no, no Whatsapp no Por Instagram Mandame un MD Porque Whatsapp me da paja usarlo Livia del padre A todos los papás Y en especial a vos papi Que no te hiciste cargo Y sos un viejo de Bueno Igual le hicimos un regalito Una bolsa de mierda Caca el de regales Caca, 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 caca Pero Es con mucho amor Ojo Así que bueno Nada Besito para Mario Estoy haciendo un video Mario Estoy haciendo un video Con mucho amor Para mi papá Mario Así que nada Feliz día del padre Para sus papis Que se hicieron cargos Y para los que no Para los papis Bueno, un beso Y para los papis Que no se hicieron cargos Rafa Y una bolsa Y una bolsa de caca Y que re Caca, caca, caca Toma Ros Hola Hola Bueno, le cuento ¿Se acuerda que la semana pasada Le dije que me gustaba un chico? Bueno Cuestión No me gusta más Me gusta el amigo Me empezó a hablar con el amigo Que se yo Yo soy Tim Rubio Pero Ese morocho Está que se parte solo Lit Lit Y bueno Nada Ellos se enojaron No me hablaron más Pero el primo sí Me mandó mensajes por Instagram Me mandó mensajes Empezamos a hablar Que se yo Y resulta que el primo Es el novio de mi amiga Bueno Yo sin querérmelo Cinco veces Pero yo no sabía nada Lit No sabía nada Bueno, no sé Mi prima dice que Soy bichota Y hago lo que quiero Literal Así que Bueno, mira Claramente Tenés un problema muy interno ¿Sí? Es algo que vamos a tener que ir tratando No es que sos una bichota Sino que Ah Hay unos par de problemitas Ahí muy En el fondo Que están Yo tenés que cambiar De psicóloga Entonces Pero me tenés que pagar Piba Para vos ¿Cuántos años tengo yo? ¿Mmm? No tenés 39 No tenés 39 No tenés 39 ¿No? No, no Tengo menos No, no No tenés 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 No Tampoco Tengo 18 Bueno, igual sí Parece uno Copito Uno copito Y tenés uno Meme acá, ¿no? Así acá tenés uno Meme No 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 Vamos 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 Eh Eh Peneja Peneja Eh Peneja Peneja Sácalo 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 Atene cara de De paloma Sácalo Sácalo Tenés cara de paloma Y le mentí Todos los tiempos a Mami Que invita a tu amigo A jugar A la aplaudida En tu pieza ¿Qué es lo que te Mami? Mami Es que se le da Así y es mentira Y vos sos una adoptada Ey, ey, ey Má, pero yo me siento Es chiquitita ¿Cómo te vas a poder pelear con una nena? Ya estás grande, che Tengo cinco, tengo cinco Pero, loco Chao, bien Deborah, dijo a mami que venga a comer Bueno, decime que ahí voy Mami dijo de una que no, nada más Vale, macita Chao, chao Mi momento ha llegado No, no, no Qué pendejita de mierda Dale, prende la luz Prende la luz No, prende la luz No, no, no No, pero nunca Compren funda de pop-it Porque no sirven No Nena Ay, increíble Y ahora Dale, ahora ayudame a levantarla Dale Ahora ayudame Ay, ahora Ay, ahora Si quieres Ay, ayúdame Ayúdame Miren No, la pobre No se merecía eso Todo por la culpa De esta nena No, la va a tirar No No Hiciste que hiciste que se ponga más No No Indri Puede agarrar No se va a poner a agarrar No, no se va a agarrar Miren ahí está No se ve No tengo que agarrar No, no lo voy a agarrar Pero no lo podés agarrar Te podés caer No ve como está ahí en la calle Martina No Hice un invento Agarré un fierrito que encontré ahí Y le puse cintas Y hice un ganchito Vamos a intentar agarrarlo ¿Por qué? ¿Si lo agarro o no? Sí, se va a agarrar Ojalá Ay, no se va No se ve la funda ¿Vos la ves? Ay, no, no, no No Pero está toda sucia Bueno, ahora la voy a lavar Pero que agarrala, agarrala, agarrala Agarrala, agarrala, agarrala 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 Sii Agarrala 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 Un olor a culo de tener la funda Agarrala Miren ¿Eh? La pobre funda No se merecía eso Agarrala Ahí está Agarrala Agarrala Miren Aquí quedó La funda Toda la fachera Agarrala 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 ¿Querés que me fije? Yo por eso lo encuentre No, lo busco yo Yo lo puedo buscar ¿Será que está en oculto? A ver No sé más Fijate Fijate No, no hay papel No, no hay papel No, no, no Marcela ¿Qué? No hay papel ¿Y qué querés que lo haga? No, dale nina Traeme No Dale Marcela Traeme el papel ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos cuando eras chiquita? Yo tenía que ir y pillarte el culo a vos Que me daba un asco Y me iba a hablar que cuando hacía medio juguito Que traspasaba todo el papel Y me manchaba todo el dedo Después era lo que me costaba sacarme una caca, ¿no? Traeme papel, cerrí para algo, dale ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Meno, che! ¡Ahí te traigo tanto los piodemas! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¿Qué, Marcela? ¿Qué? ¿Cómo si fuera un insecto? ¿Cómo qué insecto sería? ¡Ay! No sé, Marcela No sé ¡Ah! Dale, ma Estamos jugando así nomás Sí, a ver, para saber No sé Una cucaracha Se parece igual una copita Una copita Yo sería Un michi Eso no es un insecto Ah, sí, de verdad Bueno, yo sería Una mosca Ajá Y si vos tenés que elegir En comer todos los días hamburguesa Y nunca más podés comer pizza O comés pizza Pero no podés comer hamburguesa todo el día Ay, no sé, Marcela No sé No sé La verdad que no sé qué prefiero Mirá, yo tengo una mejor ¿Vos qué tal la preferís? ¿La de dos? ¿La de tres? Ah, no, mami Dice que estaba Dice no valía Mami, no me voy a... Me voy a... Débora ¿Qué? Bajá, que ya está la comida Bueno, bueno, mami, voy Ya voy, mami, ya voy ¿Qué hago con mi mamá? Comida ¿Vas a preparar la misa? Dale, dale que llamo Siempre va a ser lo mismo, mami Me hace que maje para comer Para que ponga en la misa nomás No, mami ¿Y qué me importa? Fijate mi amor que vas a comer Porque ya va a estar el café, ¿sabes? Sí, yo estaba por fijarse a eso No, una galletita ¿Segura? ¿No querés que te prepare nada? ¿No querés que te haga otra cosa? Una galletita Así Porque lo uso de leche, lo manteca, lo quesito Todo eso mi mamá lo escuente Lo pone allá en el fondo de la heladera Si dice que vos no lo veis Y así vos no te lo come todo Mira Te amo, tía Te amo, tía Mira Uso leche Ella lo pone allá en el fondo Porque dice que vos sos una ambiada ¿Ya mataste café? Sí, sí, ya basta de coger Sí Y también escuende los shampoos y los acondicionadores Bueno, me voy a sentar ya Si vos me traes luego galletita y luego café con leche Sí, mi amor Obvio, sí, sí Voy a botar tu café No te crees que te lo llevo A mí ¿Sabes qué me parece? Que está aquí Que quiere regalar uno perito ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque anoche Lo escuché Que le decía ¿Tú gusta perita? ¿Tú gusta perita? ¿Tú gusta perita? ¿Tú gusta perita? Hola, Abrina Hola ¿Qué estás haciendo? Dibujando Ah, mamá Están dibujando ¿Puedo dibujar con vos? Eh Eh Eh, te estoy amiendo ¿Puedo dibujar con vos? Má ¿Qué? Mami La titi no me quiere fiesta para que yo animuje Ay, préstale para que dibuje con vos Que te cuesta chiquita No 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 Así no No, todo Todo es divieta Dale así Dale Y lo lápiz Lo lápiz Mirá, voy a hacer una coiris Así, mirá Mirá Una coiris No pinta nada tus colores No pinta nada Mirá, no me lipa No, no, ese no Ese no, Marcela Ese no Ma, la titi no me quiere pie, ¿está? ¿Está listo? Es que ese era nuevo Ay, a ver, no me quedas a romper No, me La titi me está peleando Sí, vamos a casa, vamos Chancea Sí, yo me cagaba de risa mucho, ¿viste? Porque ella agarra y me pregunta A ver, hija, delicata y quieta A ella te digo, ¿sabes? Bueno, me preguntaba, ¿viste? Porque ella ponía una frazada en el respaldo de la cama Para que no haya rido contra la pared cuando choca, ¿viste? Eh, espérame ¿Fiambre tenés? Sí, vendí mi paleta Dale Bueno, ¿cuánto? Y me preguntaba por qué yo ponía eso, ¿viste? Porque yo conocí un amigo Lidmatch, ¿viste? Estaba rebueno el amigo de conocí Lidmatch No sabés lo que era ¿Cuánto te pedí? Entonces, viste, yo lo invité a casa Paleta te pedí Sí, ya sé que me invité paleta Pero ¿cuánto te doy? A ver, a ver, a ver, a ver, dale Tal, ya empiezo a romper la bolsilla Sí, acá estoy con Anita Dale, Anita, no te hagas la morida No te hagas la morida Sí, rompe la bolsa Y bueno, ¿viste? Y lo invité a casa Estábamos, eh Robando, ¿viste? Disculpa, ¿me podrías terminar de hablar y después venir a comprar? Porque tengo varias personas ahí que están esperando para comprar Uy, yo no sé para qué mierda tienen kioscos y no tienen ganas de atender No, deja, no me venda nada Hola, ¿tenés esa carne picada que viene así deshidratada? Ah, sí, sí tengo, eh De esa sí tengo Pero me quedaron dos nomás Ah, buenísimo ¡Dame las dos! Pero si yo te vendo los dos Me voy a quedar sin nada para vender Después la gente me va a venir a pedir No voy a tener para vender Pero te voy a comprar las dos Te las voy a pagar, las dos Sí, no, pero no No, porque después van a venir a preguntar Yo no voy a tener Disculpame, no te voy a poder vender ¿Vos sos pilotuda? No, pero en pausa ¿Qué estás haciendo? A ver, muéstrame ¿Eh? ¿Móstrame? ¿Qué, para qué? Dale, que yo no soy pilotuda, muéstrame ¿Para qué? ¿Tienes el video? Muéstrame, 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 muéstrame Está bueno Pero ojito, eh Que no soy ni una pelotuda yo Buen amor ¿Tenés jugo? Hola, ¿qué tal? Sí, tengo ¿De qué gusto tenés? Son 30 sabores Tengo de frutillas, de tibia, ganado, disfruta, mango, guber, lechuga, tomate ¿Y de limón tenés? No No, de limón no tengo Bueno, gracias No, de nada ¿Hasta jueces de paz? Dale ¿De qué haces un salto? Bueno, pasa igual, ¿verdad? ¿Hasta San Miguel? Dale Dale ¿No tenés salto? Es gente esta pelotuda, no tenés salto Bueno, de último 7 me tienen que quedar ¿No te estás descompañada? Señor, ¿el punto 3 también nos marcamos en el mapa? ¿Qué ve que te leer un mapa? Lean bien, eh Hay que leer bien, prestar atención Bueno, eso fue Con un 3 me conformo ¿Viene? Entra Y le dice Cuida, cuida Le dice al gato El gato está ahí sentado, tranquilo Agarrá y sentate en otra silla, ¿viste? Tenía ganas de decirme Y lo agarra al gato, lo echa Así que lo que lo Creo que me quede sin yerba para los mates Sí, sí, falta comprar Yo iba a comprar pero me olvidé Hola Sí, ¿podría hacer una Big Mac? Dale ¿Vos querés algo? Ay, bueno, dale Eh, una Big Mac Bueno, también Sí, otra Big Mac Pero mirá que yo no tengo plata, eh Bueno, amiga, no te hagas problema Sácala una sola Y por eso es que nos dan unos retorcijones Y que te dan una gana de Impresionante ¿Alguien sabe por qué? ¿Vos? ¿Porque tiene gas? Hablame fuerte que no se te escucha, mamita ¿Porque tiene gas? ¿Eh? No ¿Otro? Ah En los colegios Tengo dos amigas Mira qué bueno, che Dos amigas Lo mismo Lo dos mismo ¿Cómo del mismo, Marcela? ¿Cómo? Lo uno, nena Igual Lo do, nena Igual Así Lo do, igual Ah, gemelas Son gemelas Ajá Sí Eso ¿Cómo hacen para hacer lo do igual? Ay, ¿y cómo hacen todas las otras personas, Marcela? Igual Lo mismo ¿Amor? Sí, Marcela Sí No quiero hablar de eso ahora No ¿Amor? ¿Dos veces, Marcela? Lo mismo tiempo Ey Basta Los dos personas Los dos papas Bájela Basta ¿Qué vamos a comer? Caca Caca vamos a comer Ay, Dios Qué caro que está todo No se puede comprar una mierda ya Ah, pero igual lo metí aquí, ¿no? ¿Qué, mi amor? Un huevo Ah, ¿te cojo? Sí Un huevo de pasta te traje Sí, sí, te traje Para que lo busque acá Y te lo doy Porque por acá está Ay, estoy emocionada Gracias, mi amor Toma, mira Es uno chitito, mamá, este Es uno chitito Yo quería uno así grande Y bueno, mi amor Es lo que te puedo comprar Están muy caros Los huevos Están demasiado caros Yo le pregunto a la mina ¿Cuánto está? Cuatro mil, cinco mil pagadas La mina se quiere comprar una Ferrari No sé Se cree que vive en Dubái Se quiere salvar Vendiendome los huevos, ¿viste? Y mira Nosotros ahora estamos comiendo Pan dulce y singa Porque viste que en la fiesta Te cobran re caro Bueno, nada más Yo no te digo Eh, bueno Si no te gusta Dame un huevo de chocolate Mira, mamá A mí sí me gusta Dame un huevo de chocolate Dame un huevo de chocolate No, no, bueno Má, mi huevo de chocolate Trae este, mamá Eh, bueno, mi amor Es Pascua No es el día del niño, ¿sabés? No te traje un juguete Te traje un pedacito de chocolate Para que coma Déjame romper la bola Ya respondieron ustedes La tres ¿Hicieron la tres? ¿La hice? Sí ¿Qué pusiste? Sarmiento Sarmiento puse ¿Y vos? Sarmiento puse Ah Sí, igual Lo igual Sí Lo mismo Sí, tenemos lo mismo ¿Y vos? ¿Qué pusiste vos? ¿Yo? Eh ¿Qué pusiste, amiga? Yo puse Veinticinco Codillita ¿Qué quieres subir? Eh, yo justo ahora El mes que viene Termino Mi profesorado de lengua y literatura Ya me estoy por recibir Igual tengo pensado Seguir estudiando El profesorado de historia Porque la verdad Que me llama mucho la atención Yo ya voy a tener Mi hijo número 8 Sí, llamo por el ocho Otavo con mi mujer Sí, ahora el mes que viene Está por tener ¿Y vos, rubia? ¿No querés que vayamos Por el novena? Y la verdad que no A vos no te tocó Ni con un palo Yo nada Eh, hace poco Me compré mi propio depto Ya tengo mi propio dentista Ya Tengo mi clínica Ya puedo atender ahí ¿Y vos? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? Ajá Eh Yo hago tiktoks Mirá Hace poquito Me aprendí este Mirá, mirá Es viejo igual ese tren ¿Cinco? No, mi amor Mirá, mirá Escúchame Si vos tenés Cinco peritas Y yo te saco dos ¿Cuántas te quedan? Es que no sé, ma Guavi, vos yo te quedo Yo no tengo paciencia Es que la señora no da Cosa rica Sí, ya sé, mi amor Ya sé Yo voy a hablar con la señora Le voy a mandar un WhatsApp Y le voy a decir Que te explique bien Porque no estás entendiendo Mirá, pone ahí Me quedan tres peritas Leé bien Leé bien lo que dice ahí Leé Leé Bueno, bueno Yo leo, yo leo Leé, leé 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 Decime tu nombre Catalina Jaqueline Gómez ¿Esecutario completo? Sí Bueno, a ver Mostrame tu cara De orto A ver De perfil A ver, de frente De vuelta Sí Va, va Sí, está bien Buenísimo Mate, Tomás Sí, sí Vale, buenísimo Olídate Bueno, porque ese lo tenés que usar todo el día ¿Sí? Bueno, listo Contratada ¿Habemos traído tu cara de orto? Sí, sí, sí Contratadís Bueno, mira Te regalo este paquete de cositos Para el Charmán Para trabajar hoy A corte Cara de culo Mate Su par no mate todo el tiempo Dale, buenísimo Andá para allá Dale, buenísimo Gracias Abuela Me encanta la escuchaba vos Hace mucho, 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 mucho Mucho año Cuando era una chica Ay Me odia mucho Había uno que a mí me gustaba mucho Decía Chiquitita quiere hacer el sexo Tómalo Trága tela Dale, trága tela Tómalo Trága tela Ay Se teo Estaba muy Zarpado Como lo bailaba con mis amigos Me acuerdo que decíamos Seamos zorra Porque todo miente Y no Ellas se iban de mambo Había uno que a mí me gustaba mucho Que era Porque me estoy volviendo pajarito Loco por su teta Por su totito Vamos a decir un tema ¿Y qué? El clásico Siempre rocha Nunca cheta Si supiera que eso ágil La aparenta Se anda desde una brisa A la roca Yo sé que la revienta Como milagra Ay Eso estaba muy peor Los temas de ahora Son una mierda Eso era el tema Mira qué lindo Que es ese hermoso ¿Viste? Ay se ríe ¿Qué pasa mi amor? Esa es la tía Ay se ríe Mi vida ¿Lo querés tener un ratito? No, no, no Está bien Dale Térenlo un ratito No, no, no Ay se ríe Queda con vos Bueno Cuidame un ratito Ya vengo Ya quisiera Bueno yo le digo No, no No vale Le digo Aparte No vale Sabes que vos Me lo pido porque Lo voy a ver Cortito la ganchola Si sabe Fina Pero dale Hija de fusta Tragada una vez Dale mi amor Arriba 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 Mi amor No me podés doblar la ropa que está arriba de la mesa por favor Sí ma Que yo me voy a comprar Dale Nada Nada Justo la estaba por ir a doblar ma No Ya está Ya está Lo estoy haciendo yo Un segundo no puede dejar el celular Miren cuando te viene a buscar el cacuija ese Rapidito Mami Me lo piste hace menos de un minuto Yo la dejé Te hace no lloro Muy rico la verdad Ay mamá Yo también me rellené ¿Qué eso no vas a comer? ¿Qué? ¿Esto? Sí Mami esto está re duro Mami Pásamelo para los perros Mami No es muy difícil Dale vamos Bueno vamos Bueno vamos Esta caja de fresa Se las voy a mostrar Me fueron Miren Le pusieron así Soy Marcela Este tipo Miren todas las bolsitas Un vaso Ay que lindo Acá tiene el sorbete Unas medias Tiene un sticker Au Reconyoli si senté ya Miren Siguiente bolsita Lo primero que me mandaron fue este pantalón Que tiene las Ay como se llaman Las niñitas estas que brillan Después Está muy zarpada Ay con todo el pelo en la cara Esto me la queda re sexy Ay está muy lindo Me encantó Vamos con otra bolsita Ay chicos Este tiene una calidad muy buena Ay encima son estos abrimos No me encantó Y para combinar con este Tenemos un top Está re bonito Vamos con otra bolsita Ay es un cacuoso Es así La parte de abajo Y viene con la parte de arriba En esta también nos vino Una reverita Es así Y tiene las tiritas La última bolsita Y ya sé que peso El chalequito Ay que rico perfume Repauchero La verdad que me quedé enamorada De toda esta ropa La calidad es buenísima Y los precios Este que aparece ahí Es su IG Si quieren ir a chusmear Tienen muchísimos modelos más Ay no te conté Lo que conté Viste el pibe que vino otra vez Mariano No boluda Ese te acordás Que te dije Que no podía hacer nada Con eso que era Bueno Benjamín Benjamín Dale bolas Son jodas Te vengo hablando Hace como Un día No Te acordás que Mi prima se dio cuenta Que andaba hablando Con el novio Y se pudrió todo Ayer lo vi Por última vez Pero ya está Por las dudas Viste Como voy a hacer Esa es la familia Mauro No boluda Ese ya repasó de moda Ya te dejé de hablar de él Hace como una semana Más o menos No 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 Nicolás Nicolás Ay bueno boluda Yo qué sé Flor de zorra Sonera de pedo Me acuerdo de los míos O me acuerdo de los tuyos Bueno sí Sí igual sí Supongamos que te invitan A una playa ¿No? Todo hermoso Todo pago Para que vos te relajes Todo Tenés dos opciones A Ir con tu novio Ve 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 Pero no te dije la ve No me importa Ve Pero no querés Ve No 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 me lo banco Ve Ve ¿Y les gustó la comida? Sí Tuvo re rico Sí se nota que te gustó Comiste una banda ¿Cuánto comió? Dos platos comió ¿no? Bastante Come más que vos ¿Te dan de comer en tu casa? En serio te pregunto ¿Te dan de comer en tu casa? Pues viniste acá y arrasaste con todo Dos platos de guiso te comiste flaca ¿No querés más? Bueno ¿Te quedaste con hambre? Ah se quedaba con hambre Viste Comí una banda Ah querés más Un pozo sin fondo tiene esta chica Bueno Pásame tu plato mamita Que te sirvo más No te vayas a tragar el plato también ¿Sabés que te digo? Te hablo Te hablo No entendés ¿En qué idioma tengo que hablarte Para que entiendas? Sí En castellano ¿no? O a ver Decime algo en chiapánico ¿Vos me estás cargando? ¿Vos me estás cargando? ¿Vos me estás jodiendo la mamá? No boludo Mira un re pedazo ¿Cómo un pedazo? ¿De qué pedazo? Un pedazo de pieza Una re pieza ¿Viste? Es re linda El fondo Así está bueno La pared El color Sí está lindo Es como esta Sí El mismo color Igual Sí Mirá Sí Se parece a este Igual Sí Como este Se parece Ok Entiendo Entonces usted se siente muy gobernado por su pareja No Él no siente eso No siente No Que no sentí eso No siente eso Él Tiene que responder él No lo siente No siente eso Él O no Que no lo sentí Tiene que responder él Por favor No lo siento Es tan hermosa Pensaba que no te daba ni bola ¿No? Un día para el otro Me nombré ¿Qué pasa amor? Nada ¿Qué pasa amor? 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 Kiti, vos te las comés en un segundo. Hambriado de mierda. Hola, ¿cómo estás? ¿No me des un kilo de pechuga? No, pechuga, no te... No, no me quedo nada de pechuga. Mañana sí. Mañana sí voy a tener pechuga. Ahí no tengo. Dale, buenísimo. Mañana comete. Aguanta, todavía no tengo tantas. Vamos a dar dedito, ¿eh? Mañana voy a tener ya. Mándale un saludo a tu marido. Dale. ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, anda para acá. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, estoy jugando! ¿Qué no ves? Estoy jugando. A mí también me gusta jugar con eso. Yo, yo quiero jugar también. Estoy jugando yo ahora. Yo quiero jugar. ¡Dame! ¡Dame! ¡Que estoy usando yo! ¡Dame! 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 ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No lloré, Paz! ¡Sos re maricona! ¡Dejá de llorar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dejá de llorar! ¡No te voy a apertar! ¡Dejá de llorar! ¡No llorar! ¡No llores! ¡Listo! ¡No llores! ¡Yo te voy a apertar! ¡No llores! ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Ya me pagaron mi primer mes de laburo! ¡Ay, qué buena mía! ¡No lo vayas a gastar en boluda! ¡Mamí lo que me compré! ¿Te compraste un muñeco con pilín? ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, boluda! ¡Es igual a la de tu ex, boluda! ¡Mal! ¡Para! ¿Vos cómo sabés cómo es la IMEX? ¡No! Por lo que vos me contaste. ¡Nos vemos! ¡Claro, nos vemos! ¡Avisadme cuando llegues! ¡Ay, boluda! ¿Viste la rancera que tenía puesta? ¡Ay, no! ¡Le quedaba horrible, boluda! ¡Horrible mal! Cuando ella preguntó, tipo, ¡ay, cómo me quedá! Yo tenía una gana de decirle, no, me queda horrible. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? No podía hacer tan saliente de decirlo así. ¡Ay, no pongaste esa cara! ¡Aula, la verdad! ¡Nos vemos horrible! ¡Pantoso le quedaba! ¡No es así como una cheta, tipo, me la compró ahí, de marca de remera esa que compré en las ferias. Yo la traí, la vi, a la remera de ese me la iba a comprar porque me había gustado. ¡Nos vemos horrible! ¡Ay, no puedo doblar, no sé! Pero bueno, cada uno se pone lo que puede, ¿no? ¡Pasa que no te voy a pegar! ¡Pasa que no te voy a pegar! ¡Pasa que no te voy a pegar! ¡Todo yo, todo yo! ¿Qué harías sin mí en esta casa, no? Un día me voy a ir, un día me voy a ir, van a ver. ¿Escuchame? ¿Qué quieres comer? ¿Hamburguesa con el calor que hace? No. Ya se hizo mejor. Siempre con tu comida y mierda. ¡Te dije que no me contesté! ¡No me contesté! Eso porque andás todo el tiempo con el Instagram, el TikTok. ¿Qué pasó, amor? No, aquí tengo que escribir algo, no sé cómo escribir. A ver qué querés poner. No sé si es I, tipo con H, intermediario. ¿Pero qué querés poner? Quiero poner I, alto, maíz, piscin, gallo, tenés. Con A y, griega, amor. No es muy difícil. Ah, bueno, dale, dale. Gracias, amor. No, de nada. Bueno, es que... ¿Qué cosa me pregunta? Ay, amor, voy al baño, me estás remeando. Bueno, amor, no creo que te acompañe. No, 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 deja, yo voy a salto. Ay, me estaba remeando. ¿Qué pasa, amor? Amor, ¿vos te aseguras que fuiste al baño a mea? Y sí, amor, ¿qué voy a ir así al baño? Tenés todo corrido acá, amor. Ay, amor, nada que ve por la luz, que ve cualquier cosa. No, amor, no es por la luz, tenés todo el labial acá corrido. Te comiste a alguien, ¿no? Ay, bueno, me voy a mea de vuelta, anda cagá. Y a cambio de ir a la marcha, ¿le pagan cuánto? ¡Pero la puta madre! Ay, qué pasó. ¡Me olvidé de comprarle alimento a la perra! Sé que te había pasado algo, ma. Hombrecita, mi luna, debe tener hambre. Y pero me olvidé de comprarle alimento a la perra. ¡Mirala, mirala, tu nena, mirala, mirala! Me parece que está viendo algo. Capaz que está hablando con algún amiguito invisible, un espíritu o algo. Viste que ellos ven cosas que nosotros no podemos ver. Capaz que está intentando comunicarse con algo de más allá. ¡Ah, no! Se estaba ahogando nomás. Se estaba ahogando nomás. ¡Mamín! Toma, esto te mando la enseña para mí. Cenora, mamá, banana, no hay. Tómatela, Marcela. Tómatela, ¿eh? ¡Oh, casi! No toques, mi amor. Esas cosas que me las podés romper. No toques. Tu nena está tocando mis cosas. No toques. Voy a barrer por acá. Estoy haciendo, ¿eh? Estoy haciendo, ¿eh? ¿Qué te pensás que está en tu casa? Ay, fue sin querer. Voy a barrer por allá. ¿Nombre? Macarena. Bueno, mamita, mirá. Yo para recetarte la pastilla necesito saber primero cuántas personas estuviste sexualmente. Así que necesito que sí o sí me digas la verdad, ¿sí? Bueno, con una, con dos, con tres, con cuatro, cinco, con seis, con más de diez, con más de doce, más o menos con el otro zorrito. Yo no lo puedo creer. Igual más que yo no. Yo estoy con más de treinta. Soque. Me gusta el profe del sexto también, ¿no? Ojito, zorrito, que es mío. Chicos, voy a ser totalmente sincera. Estoy re en pedo todavía. Ayer nos fuimos de after con las profe y los profes, el de sexto, que es mío. Y nada, todavía estoy re del culo. Así que si no les molesta, yo me había acostado un ratito acá. Ustedes, si quieren estar con el celular, el TikTok, apagame la luz, por favor. Adiósame cuando termino mi hora, así me voy a mi casa. Y así fue. Revirtió al Colón, cruzó los bandas. Pero ese no era Manuel Belgrano. A ver, ¿quién es la profesora? Vos, yo. Ah, bueno. Entonces venías a la clase vos y sabés más que yo. Pero de loco me hacen calentar. Chicos, les tengo una noticia. Están todos aprobados. Menos Valentina. Después están todos aprobados. Pues, ¿y yo por qué? Porque me caés mal. Me caés mal. Aparte te gusta el profesor de sexto y te dije que era mío. ¿Por qué no te agarrás profesor de quinto? Atrevida. Ah, ¿yo puedo ir a jugar a la casa de ella? Ah, no, 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 no. No, no, ni la tarea, nena, ni la tarea. No, no, no. Después me voy a hacer la tarea. No vas a ir, no vas a ir, no vas a ir. Anda. Anda. ¿Después? 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 Bueno, entonces yo mamá, 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 mamá. Ya me voy a ir. No. ¿A dónde vas? Voy a la casa de ella. ¿A dónde vas? Vení ya para acá. Ya vení para acá. No vas a ir. No vas a ir. Vení ya para acá. Anda, mamá. Tu casa y yo no me hijas en nada. Nunca. ¿Y qué? ¿No me haces en el bebé? ¿No me haces comer ahora? Esto está mi leal. ¿De qué comer? Mi amor, dale. ¿Puedes decir eso que mami está pagando? Mi amor, dale. ¿Ya no tienes cuenta usted? No, no. Bueno, vamos para mi casa. Sí, ¿sabe? Porque... No, yo no me la... Sí, después, dame, dale. Vamos, vamos a casa. Bueno, vamos. Sí, vamos. ¿Qué? 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 Es que no es un ratito, mi amor, que estoy hablando. Pero un ratito. Mami, mami, mami. Seguí, seguí, dale, seguí. ¿Seguí? 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 No, ahora con lo comentó el dólar, se fue toda la mía. Ya está, ya está. ¿Quién sigue? Pase, señora, pase. Pase. ¿Segura, mamita? Sí, sí, pase, tranquila. Bueno, gracias. Hola. ¿Me vendés 300 de paleta, 200 de queso, 300 de salame, 400 de salchichón primavera, 500 de condiola y 200 de palomón rebosado? Ah, y 500 de nalga de caballo. Pero qué vieja de mierda. Señora, ¿por qué no avisa que va a comprar fiambre? Ahora yo me tengo que fumar una hora acá parada esperando hasta que la otra le termine de cortar todo el fiambre. ¿Me está jodiendo? ¿Por qué no me avisa? Mirá, voy a tardar 3.000 años porque voy a comprar 300.000 kilos de fiambre. Y 300 de fiambre, dame también, por favor. Ah, pero qué vieja de mierda. Hola. Hola. ¿Las tutugas cuánto están? 100 pesos los 100 gramos. Ah, dale, dame por 150 pesos. Sí, dale. Acá está, servite. Dale, gracias. ¿Cuánto sería? Y 300 sería. ¿Cómo? Te pedí por 150. Y bueno, boluda. Y bueno. Y encima de la nena, decía que mi novio, yo se lo robé yo, que era su novio antes. No, no, no voy a decir eso. Así decía la nena. Mi atiervida de nena. ¿Y vos qué le hiciste, mi amor, a la nena? ¿Mmm? ¿Qué? Lu, hablé. ¿Marsila? Muy bien, mi amor, muy bien. Vos tenés que hacerte respetar. Es mi novio, mi novio. Mi nene. Hijo, ¿me escuchás? Sí, ma. ¿Qué pasó? Dejate que ahí arriba de la mesa te dejé para que compre un kilo de milanesa. Ah, bueno, dale, listo, ma. Te quiero. Yo también te quiero. Pero como amigos. Guau, ma, te repinta. Ahí está, mi hijo. No te elogés, boludo. Este maricón de mierda. Te sacas el celular ahí ya. Todo el día con el celular. Dejá eso ahí. Dejálo ahí. Pero, loco, te saco el celular y te morís. Pero, che, no juegues. Trae un ratito sin celular. No. 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 Dejá, hermano, que nos doy ropa a la disco. Vamos a entrar. Es duro. No. 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 No.